y así iniciamos un programa más de vista al futuro y de conducción Marichu y Escobedo por esta sub radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara del chinchiri desde Las Vegas, Nevada para el mundo buenos días muy buenos días Mónica y a todos los que se conecten y bueno pues el día de hoy tengo dos invitadas especiales ella es Carolina y su hija Carolina bueno y ella nos va a compartir un poquito primero me gustaría si te presentaras de donde eres, cuantos años tienes acá viviendo ok yo soy Carolina Ávila presidente de la asociación chilena de Las Vegas y llevo exactamente 22 años viviendo acá justo en esta misma ciudad nunca llegué a ningún otro lado ni a Los Ángeles nada mis hijos nacieron aquí en Las Vegas, Nevada tengo dos niños Carolina Carolina de 17 y Julián de 14 y ya soy presidenta de la asociación chilena hace cuatro años me tocaron dos años de pandemia entre medio así es que técnicamente son dos técnicamente son dos, exacto 2019 y 2022 ¿y cómo es que te involucraste con la organización Carolina? hace años atrás me habían ofrecido el puesto pero la verdad yo estaba criando a los niños estaban muy pequeños todavía entonces no podía, era imposible esto es algo que es un trabajo voluntario que requiere de mucho tiempo y siempre me ha gustado involucrarme con la comunidad pero se necesita tiempo y yo sabía de eso entonces en esa oportunidad dije que no luego en el 2019 la presidenta anterior se tenía que ir trasladada por su trabajo a Bahamas entonces me lo ofrecieron a mí y dije ok, ¿por qué no? ya los niños estaban más grandes ya no eran tan niños tan bebé ya estaban más crecidos y yo ya tenía también la independencia económica que se requiere para poder dedicarle tiempo a esto porque si estás trabajando full time no vas a tener tiempo para esto entonces se juntó se combinó todo y ahí empecé y así fue y así fue ¿sí? y te gusta sí lo que pasa es que bueno en esa oportunidad a ver era algo más pequeñito se enfocaban en hacer cosas más pequeñas y yo dije bueno yo tengo más tiempo yo puedo hacer esto de esto una organización más grande y hacerla más conocida que conozcan a los chilenos a los chilenos de Las Vegas y hacernos más conocidos así que ese fue mi propósito en el 2019 y creo que lo logré entonces eso lo hicimos en conjunto con el apoyo de de mi esposo de mis hijos ellos siempre apoyándome y bueno eso fue hice actividades empecé rápidamente hacer muchas actividades para poder reunir fondos y también para poder empezar yo también a conocer a los chilenos de Las Vegas empezamos con las redes sociales Carolina es especialista en eso Carolina es chineyer entonces ella ella es todo mi apoyo atrás o sea ella me apoya en todo lo que es todo lo que es digital media y y todo lo que es redes es vital super importante super importante y más ahorita en estos tiempos que la mayoría todo es por me entregaron una asociación que no tenía nada de eso entonces tuvimos que fue un trabajo duro porque tuvimos que empezar a crear con muchos problemas entre medio también porque llega gente te roban tu página y cosas que suceden cosas sucede de todo tú confías en una persona le das la password te la roban y bueno y así uno también va aprendiendo va aprendiendo y te vas cultivando y ya ya no confías en todo el mundo y y al final dije ¿por qué no? mi hija o sea le doy la password a mi hija y que mi hija me ayude y era muy chiquitita en esa época pero lo ha hecho super bien ahora ya va a cumplir 18 años así que ya lo puedo decir abiertamente es mi brazo derecho no ingesado no es mi brazo derecho no y lo bueno es que le gusta exactamente y lo hace rápido es rápida pues todo lo que sea redes sociales ¿verdad? sí en realidad sí es que es tan importante tener una presencia online que especialmente ahora en este mundo y con la pandemia y todo lo que ha pasado seguir conectado con la audiencia que tenemos por las redes sociales y así es como se llega a conocer también a la gente correcto muchas veces dicen no sé ni de dónde son todos piensan mexicanos de México no y nos apoyamos en conjunto hay una muchacha que se llama Priscila que ella tiene una página que se llama Chilenos Las Vegas y ella la creó por cuenta propia de ella nosotros somos la página de la Asociación Chilena de Las Vegas que se llama Chilean American Association que es nuestra página formal esa es de la Asociación Chilena así se llama Chilean American Association pero ella ha sido siempre ella y su esposo Marco han sido siempre muy nice con nosotros muy buena onda y también nos ayudan a publicar cosas en su página ellos también son chilenos ellos son chilenos por supuesto y ahí la gente chilena avisa las cositas ricas que vende y eso claro que padre y que más nos puedes compartir sobre bueno que más hace la organización bueno nosotros claro nosotros el 2019 después de hacer nosotros tenemos los eventos muy parecidos a los que hacen los mexicanos tenemos en mayo los mexicanos celebran el 5 de mayo nosotros celebramos nuestro 21 de mayo que es una batalla bien importante que fue contra Perú la perdimos pero 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 la celebramos entonces es medio chistoso pero esa es nuestra eso es mayo y en septiembre los mexicanos celebran la independencia de México el 16 de septiembre y nosotros la celebramos el 18 de septiembre entonces también ahí tenemos otro evento que es bien grande ahora de nuevo vuelvo a decir es primera vez que se va a hacer un 21 de mayo tan en grande como se ha hecho nunca nunca se había hecho algo tan en grande me lo han dicho varios chilenos me han felicitado me han dado las gracias y la verdad nos atrevimos a hacer esto porque porque no o sea porque no si nunca se había hecho siempre se había hecho cositas muy pequeñitas en un parque y y yo digo porque no en el 2019 lo hice más en grande llegaron 150 personas era mi primer año llevaba recién 4 meses 5 meses en enero asumí la presidencia en 2019 llevaba recién 5 meses y arrendé el Desert Shores allá el el Clubhouse hay un chileno que vive por ahí y bueno arrendamos ese lugar y se llenó se llenó entonces ahora que después de 2 años de pandemia los consul me amarraron de mano porque me dijeron no puedes hacer nada el 2020 ok y en 2021 me vuelven a decir lo mismo no puedes hacer nada entonces son 2 años de no haber hecho actividad ninguna entonces la gente igual está un poco yo creo con ganas de hacer cosas yo lo veo en Las Vegas Boulevard en Las Vegas la gente ahora quiere ir a los eventos quiere ir a las quinceañeras quiere ir a las cosas el tiempo que estuvo recluido correcto la gente quiere ir a las fiestas quiere celebrar quiere ya fue mucho encierro entonces nosotros decidimos dijimos bueno porque voy a hacer algo ahí donde hay una capacidad de 120 personas y me llegaron 150 yo entiendo que estamos después de pandemia pero yo sé también que la gente se aburrió del tema de la pandemia así que decidimos hacer algo más me gustó mucho ese parque algo más es un parque pero el Lorenzi Park es un parque pero esto está dentro es como un anfiteatro el Festival Plaza es como un anfiteatro dentro del Lorenzi Park no sé si han estado ahí es bien bonito tiene un escenario muy lindo y y dijimos bueno a a tirarnos con todo ahí así que eso es lo que vamos a hacer mañana vamos a tener comida chilena olvídense de los tacos mexicanos porque no va a haber nada mexicano y mira fíjate que hay una hay una lonchera chilena que se acaba de inaugurar y él tiene tacos pero son tacos de churrasco ¡ay! ¡qué rico! entonces son tacos al estilo estilo Chile y Argentina comen muy similar entonces y los vinos de Chile son tan buenos como los vinos de Argentina y de todo en Mendoza claro entonces es cierto entonces esto va a ser te lo dice una argentina en el fondo yo creo que esta vez va a ser algo más multicultural yo quiero que la gente que vaya al evento mañana porque va a ir gente de otros países también claro ya ahora me conoce más gente y la verdad tengo que ser honesta mis mejores amigas no son chilenas mis mejores amigas son mexicanas mis mejores amigas son mexicanas ¿sí? me vas a mí correcto tengo dos argentinas y el resto son yo también tengo dos chilenas y el resto son mexicanas entonces bueno esto yo quiero que ellas se lleven un pedacito de chile en su corazón y la gente que vaya se lleve un poco de chile en su cabeza en su corazón no estoy haciendo nada mexicano nada va a ser algo cultural chileno estamos trayendo a los muchachos de Utah a bailar porque aquí tengo que decirlo lamentablemente la gente que bailaba a folclor chileno se desintegró el grupo pasaron años y no lo dejaron no lo transmitieron a otras generaciones lo que es un problema y el problema me lo dejaron a mí también porque ahora no encuentran porque aquí no hay antes había conjuntos folclóricos y ahora no hay entonces yo como Utah es una ciudad esta es una ciudad artística aquí llueven los artistas entonces de artistas aquí no tenemos problemas aquí tenemos una artista exacto que toca el violín como los dioses como los dioses o sea he visto acompañar a nuestro querido amigo Robert Maxine Robert tocando el piano y ella tocando el violín no saben lo que es y ni siquiera se habían puesto de acuerdo fue algo improvisado que salió ahí en un evento pero bueno ahí con Antonio Carnota lo mismo también fue improvisado y bueno así que es que estaba recuerden un poco los bailarines los bailarines entonces Utah nosotros aquí hay una lluvia de artistas pero Utah tiene lluvia de cultura y qué pasa que está llegando muchos chilenos y muchos argentinos a Utah por qué por las universidades entonces llegan y bueno allá ya hay grupos folclóricos chilenos y hacen festivales de cultura chilenos peruanos argentinos hacen cosas así entonces no me quedó otra que venganse para acá así que también estamos trayendo todo eso tiene un costo todo eso no es gratis todo eso requiere de esfuerzo todo todos los permisos hay que dar gracias a la ciudad de Las Vegas también que nos está ayudando porque pero todo es con permiso 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 para esto otro permiso todo hay que pagarlo entonces correcto así que bueno así estamos nos estamos trayendo 20 muchachos de Utah que vienen a bailar folclor chileno de la zona porque Chile es un país muy largo y extendido es bien flaco entonces tiene la zona norte la zona central la zona sur y tenemos nuestra isla de Pascua que es como el Hawái de Estados Unidos en la isla de Pascua donde están los Moais entonces esos bailes son como exóticos así las niñas bailan con sus coquitos aquí y con su con su faldita y ese baile también lo van a traer ellos han estado practicando todo el año tienen presentaciones allá como les digo en festivales pero esta para ellos va a ser una presentación muy importante y han estado ensayando todo el año entonces quiero invitar no solamente a los chilenos a todo el mundo a que vengan mañana a disfrutar vos sabés que yo pasé uno de mis cumpleaños en Puerto Montt ah mira en Venezuela allá en la Patagonia hermoso y conocí Frutillares que es una colonia alemana donde hacen unos pies y unas cosas exquisito me quedé enamorada de Puerto Montt es que es que toda esa parte Puerto Montt yo tengo una muy buena amiga en Puerto Montt ellos tienen los cruceros Scorpio ah mira sí y es muy buena amiga mía cuando viene acá a Las Vegas yo me junto con ella y Puerto Montt es hermoso yo hice ese crucero que sale a la laguna San Rafael a los glaciares que se están derritiendo lamentablemente pero es hermoso es desampar pero tampoco cuando estaba hermoso sí sí bueno ahora me encantaría ir también pero está tan lejos está lejos nos queda lejos Argentina y Chile nos queda lejos vamos a saludar a Marcela Cornejo que nos está viendo a Fermín Fuentes que nos está viendo a Caldera Carlos que nos está viendo y a nuestra querida Estrellita Sandoval que nos está viendo saludos a todos los que se conectan y ahí nos vienen a compartir el video para que más gente pueda llegar a este evento ¿quieres decir el horario? quiero saber para que se conecten a la radio tuya ¿qué es lo que hay que hacer? primero para conectarte el Facebook me tienen que pedir de amigos si no no hay atrás pero para conectarte a la radio por audio es www.magiclatinosvegas.org que está transmitiendo en vivo en audio www.magiclatinosvegas.org ok y si no también suscríbanse a la página de YouTube correcto que es magiclatinosvegas.org y también ahí pueden ver todos los programas que se han subido todos 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 perfecto yo no me veo mucho pero igual ahí está y pues ya quieres anunciar este el evento de la mesa a qué horas va a ser a qué horas inicia correcto a ver vamos el evento el evento será en el Sammy Davis Junior Festival Plaza adentro de Lorenzi Park y esto será mañana las puertas se van a abrir desde las 2 de la tarde en adelante tenemos show vamos a tener rifa como les decía el club folclórico tenemos cantantes cantantes cubanos que son muy buenos los fui a ver los fui a buscar yo específicamente tenemos a Frank que él estuvo cantando en en Telemundo en La Voz fue finalista él canta muy lindo me fascina también tenemos a Alex Alex Díaz él canta en el Cuba Café y también en el París saludos al dueño del Cuba Café Mariana Danzi te manda un beso bueno Alex yo no fui a buscar allá así que porque cantan estos muchachos los viernes sí es que cantan espectacular o sea son muchachos que cantan espectacular también vamos a tener a la sonora Marimar danza de Chile vos decías que no había mexicanos ahí tenés claro no y tengo a Saraí también lo que pasa es que no había comida pero hay no hay comida chilena o sea no hay comida mexicana hay comida chilena pero hay música mexicana así que y todos ellos bueno van a estar mañana el Sammy Davis Junior queda en las 770 Twin Lakes Drive esto está en Washington entre Rancho y Valerio así que bueno muchas gracias a todos ¿cuánto tiempo hace que estás organizando este evento? ¿cuánto te llevó? en realidad uno podría decir que viene desde la pandemia porque como no podíamos hacer fiesta estábamos haciendo conexiones sí es cierto estábamos ya el año pasado empezamos a hacer conexiones y y bueno la verdad quiero dar las gracias también a eso porque se han portado súper bien yo partí con partí con un auspiciador porque son nuestros auspiciadores de toda la vida de Castro Verde lo tengo que decir porque ellos ellos a ver ellos han portado súper bien con los chilenos siempre entonces hay una chilena que fue el brazo derecho de Don Waldo y de ahí partió todo entonces después él era vecino de alguno de los presidentes y así hay toda una historia con los chilenos entonces nos quieren nos quieren bastante ellos son cubanos americanos ya los muchachos y ellos ya yo trato con ellos y la verdad se han portado súper súper bien ahora Caroline trabaja con ellos porque va a ser abogada ¡ay! mira que bien me das y ahora ella trabaja con ellos dos veces solamente a la semana porque el resto está estudiando full time así que es una carrera dura y además no ha dejado el violín tampoco o sea sigue estuando en la sinfónica así que ahí claro entonces pero partimos con ellos nomás éramos solos y ya después la ficha se puede ver que está lleno de gente que nos ha apoyado y estamos súper contentos porque eso significa que ya ya la asociación chilena tiene ha agarrado un prestigio y nos hemos posicionado en un lugar y confían en nosotros vos pensaste que es cosa interesante ¿no? los los chilenos tienen asociación propia los mexicanos los argentinos teníamos y se disolvió nosotros no pensamos acá en la descripción no y lo que pasa es que pues hacer eventos y lo digo por experiencia no es nada fácil si es mucho trabajo y aparte este la gente se cansa entonces a los que están al frente hay que atorarle a todo lo que venga y si hay imprevistos de repente pues también los tiene que sacar uno adelante y es como yo le decía a una persona porque pero de todos modos la gente habla y yo la gente siempre va a hablar uno cuando es líder y cuando uno dice soy líder de la comunidad o lo que uno quiera hacer le dije se echan un bote de mantequilla que todo resbale y pues si no te gusta como uno lo hace pues porque no lo haces tú ¿verdad? pero tampoco es muy fácil nomás hablar y comentar pero no hacerlo entonces si este es cierto eso es muy muy cierto la verdad no es tan fácil este como por ejemplo tú dices el agarrar conexiones pues ¿de dónde empieza uno? si a veces uno no sabe ni por dónde yo tenía yo me dejaron una asociación que yo toma ahí está me la entregaron y yo dije arréglate como pueda literalmente y yo ¿qué hago? ¿qué hago? ok ¿por dónde empiezo? tengo que partir por lo que se me ocurra o sea yo partí de cero de cero no es que me dejaron las conexiones no nada nada no nada nada porque hasta Castro Verde lo tuve que ir a buscar yo o sea después me enteré por él porque él nos contó en su casa ¿cierto Caroline? porque a ella la invitaron a la fiesta de Christmas y ahí él nos contaba la historia pero yo creo que ellas ni lo sabían o sea entonces digo es un esfuerzo como dice Marichuy es tiempo es tiempo y en el 2019 me volví literalmente loca haciendo conocida la asociación chilena porque no era conocida o sea Chile ¿quién era? lo que pasa que fíjate que no es solamente con Chile ¿cuánta gente sabe también dónde queda Argentina? algunos te dicen Brasil no Brasil no es Argentina es Brasil claro exactamente claro porque estamos muy abajo en Sudamérica entonces pero yo literalmente en el 2019 saqué los pies en la calle los pies mira yo dejaba a mi familia yo me iba a los eventos yo me invitaban aquí yo iba y yo a todo decía sí a nada decía no y así fue como la asociación chilena en 2019 se posicionó en el lugar que se posicionó no fue gratis los pies los dejé en la calle haciendo conexiones conociendo gente para poder después poder llegar a ser un evento de la magnitud que estamos haciendo ahora por eso por eso no es fácil después vas a agarrar carne va a ser más fácil en este caben tres mil personas sabemos que ni los mexicanos hacen cosas de tres mil personas pero pero vamos a estar súper cómodos o sea va a estar yo sé que va a estar muy lindo y le quiero siempre he querido o hemos querido entregar lo mejor de nosotros hacerlo de la forma lo más profesional posible carolín piensa piensa muy parecido a mí bueno yo la hice de una forma bien profesional nos gustan las cosas profesionales tenemos el sketch todo listo estamos preparadas ya de hace tiempo y solo afinando los últimos detalles o sea no estamos haciendo algo así ya algo loco a tonta y a loca no 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 esto es algo que está planificado con anterioridad los cocineros tenemos todo ya listo cada cual con su todo con el health department todo 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 los guardias mira está todo está todo listo es una cuestión de organización absolutamente es una tremenda organización y y yo estoy a la cabecilla de todo entonces soy la responsable soy la primera que va a llegar y la última en ese y al otro día tirarte en la cama a descansar a descansar selene lozada disculpa porque me quería una entrevista el lunes a las 8.40 y le dije de la mañana y le dije es que el lunes quiero descansar porque esto ha llevado y esto ha llevado mucho mi esposo va a tener que trabajar en ADC no me va a poder ayudar en el evento porque él viene ADC este fin de semana entonces solo tengo a Carolina y la gente voluntaria ¿cuántas horas en mi vida durmiendo estos días? poco pues se duerme poco se duerme muy poco entonces agarrarle hotel a los muchachos que vienen de Utah es todo es una organización es completo ¿y cuántos hay en la organización chilena aparte de ustedes? bueno nosotros somos exactamente como bueno aparte de la cocina nosotros somos cinco personas sí somos cinco personas todas trabajando algunas criando niños entonces yo no le exijo a nadie que ande acompañándome porque en realidad lo importante aquí es que ese día estén pero no puedo estarle exigiendo oye hagamos una reunión mensual oye hagamos una reunión no es una pérdida de tiempo sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo donde lo que menos hay es tiempo aparte con el precio de la gasolina mamita correcto imagínate si viven de punta a punta de la ciudad imagínate yo vivo en Henderson yo estoy lejos de todo el mundo y yo ya lo sé entonces ok prefiero ya voy yo no importa yo soy la cara ya lo sé voy yo yo dije yo me metí en esto yo me hago responsable no voy a hacer nada a medias no me gusta hacer las cosas a medias si no no me hubiera metido en esto y lo hubiera dejado ir y sabes que hubiera pasado hubiera quedado tirado creo que se hubiera desaparecido se hubiera desaparecido entonces ahí ya veremos a futuro que va a pasar en un futuro cuando yo me canse veremos que pasa cuando llegues al puente cruza correcto es que cuando se cansa ella sigue la otra generación bueno yo le decía el otro día mira si yo me muero me pasa algo y lo digo porque puede pasar uno a veces tiene que hablar estos temas yo no sé que van a hacer ella ella tiene todo en su computadora todo o sea esa computadora vale oro sí por toda la información sí por toda la información no por lo que cuesta es por la información que hay oye tengo tengo un animador espectacular mi animador es espectacular un Juan Carlos se llama el chiquitín él es maravilloso él es animador él anima como Antonio Bodanovic del festival de Viña del Mar él ha animado desde siempre los eventos pero nunca nadie lo había tomado tanto en cuenta como yo porque tengo que valorar eso uno tiene que valorar las personas las personas ya sea chilena ya sea mexicana lo que sea yo tengo amigas mexicanas que me dicen tengo amigas y amigos que me han dicho Carolina si necesitas ayuda yo voy a estar ahí mañana que bien que linda exacto o sea que son capaces de ponerse la camiseta de Chile y eso es por mi yo lo valoro pero hasta el infinito es como que me voy a quedar endeudada con ellos por siempre ya porque el tiempo de las personas es lo más importante exacto exacto y todo para que la organización continúe eso es que bien vamos a saludar a Jardín Hernández que nos está viendo listo tú nos quieres compartir algo sobre bueno yo creo que cómo te sientes apoyando a tu mamá en mi brazo derecho en realidad cuando dijo que pensamos igual es verdad es verdad o sea nos terminamos la frase y todo y yo creo que eso ayuda mucho en la planificación y la organización de todo el evento porque tengo que decir que en realidad ella es espectacular para todo lo que sea networking o sea las conexiones sociales y todo eso en términos del internet o sea de la teatro milla quizás no tanto pero para eso estoy yo y como pensamos igual tenemos los dedos mochos si si ya la verdad es que es otra mentalidad es que nosotros nacimos en otra época es otra época no había computadora no había computadora es otra época entonces no había celulares en aquella época cuando eras muy chico ellos ellos nacieron con el celular pegado en la mano ellos nacieron así nacieron con esa capacidad de poder hacer todo tan rápido el afiche pa 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 un afiche un afiche que yo podría haber estado no sé dos meses ellos lo hacen en 15 minutos un afiche o sea y yo dos meses si es que a lo mejor un año porque hubiera estado otra va ahí investigando como no o sea de verdad la he hecho logos a amigas amigos la he hecho logo a cirra no yo te lo hago pa 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 cinco minutos logos de la compañía y ellos quedan y se quedan con ese logo o sea no fueron con otra habilidad otra habilidad exacto yo creo que como estamos en el tópico de las redes sociales para tirar rapidito que nos sigan en el instagram y en el facebook chilean american association o sea chilean american association después me lo dejan todo anotadito porque cuando lo subo a youtube pongo todo si si y que es lo que publican en la página bueno la instagram en realidad no la hemos usado mucho ahora pero después ya cuando tengamos más videos del evento y todo creo que vamos a empezar a poner más cosas pero en el facebook ahí se pueden enterar de todo lo que está pasando con la asociación quizás las conexiones que tenemos con los auspiciadores correcto todos los agradecimientos vamos a poner un comercial más tarde hoy día ahí se puede ver sobre el evento de mañana el afiche de mañana todo todo se ve ahí bueno durante la pandemia informamos a la gente lo que iba pasando en chile porque chile chile y argentina fueron países muy complicados para poder viajar te exigían una que otra cosa mil cosas entonces la verdad viajaron bien pocos chilenos atrevieron a viajar yo no me atreví a viajar pero escúchame tu amiga que después terminó siendo mi amiga que no pudo volver más la numeróloga sí no pudo volver para colmo la planche para colmo se enfermó la pasó muy mal la pasó muy mal a una hija correcto o sea yo me enteraba por cosas de chile por ella correcto y era muy complicado yo quería ir a ver a mis papás y al final fue más fácil que ellos vinieran en pandemia sí y vinieron ellos a pasar una navidad un año nuevo fue al final mucho más fácil los aviones venían vacíos allá de la Patagonia venían vacíos para acá o sea porque no viajaba nadie y bueno viajaron como reyes porque el avión era casi para ellos así que súper bien ah y el primera clase me costó baratísimo también así que fue bueno fue un buen precio y también se le olvidó mencionar que su hija va a estar tocando el violín claro en el evento sí así que para los que no la han escuchado tocar les sugiero que vayan a verla porque toca fantástico gracias ella no se cree el cuento ella no se lo es súper humilde no le cuenta a nadie que toca el violín es su don que tiene entonces es uno de los instrumentos de tocar fíjate que en época de pandemia le tocó tocar en muchos funerales fue lo que más tocó funerales le pedían le pedían y ella iba y amigo amigos que iban muriendo falleciendo sí te acuerdas era nuestro amigo Antonio si también 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 entonces bueno y como estamos con los chilenos dice vamos a felicitar también a la mamá de Julián se llama su hijo por su certificado que acaba de agarrar yo sé que no es fácil tener certificados de honores de verdad el premio presidencial el premio presidencial oh my god eso no lo esperábamos agarró el premio el presidente de los estados unidos de Joe Biden y eso es espectacular la verdad no lo esperábamos y fue sorpresa para todos es más él había guardado la invitación y la tenía guardada en su mochila y nunca nos dijo de que se trataba ni nada o sea tenía la invitación nunca nos mostró la invitación entonces nosotros llegamos ella vestida de trabajo yo así toda normal sin maquilla nada nada llegamos y y él también no tan yo lo hubiera pero si me hubiera mostrado esa tremenda invitación yo lo hubiera puesto un traje con corbata y todo así nos pilló de sorpresa o sea y yo le dije ¿dónde está la invitación? no la tenía guardada en la mochila oh my god yo creo que bien se imaginaba de que se trataba yo creo no 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 ni se lo esperaba nosotros bueno hemos tratado yo he tratado hacer el mejor trabajo posible de porque al principio lo estuvimos en escuela particular y después nos dimos cuenta que que la educación no era lo que yo esperaba yo quería más y y eso que estaban en una muy buena escuela en una escuela en el San Bayron lo voy a decir pero yo esperaba más y no 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 era más entonces yo dije ¿por qué estoy pagando? y después Caroline la sacamos y le dijimos no sabes qué aquí uno paga por el nivel social y y esto a mí no me importa tanto el nivel social a mí lo que me importa es el nivel educacional así que tratamos bueno busqué el magnet número uno ella en ese tiempo quería seguir con medicina y googleé cuál era el magnet número uno de medicina y se fue al magnet número uno de medicina pero ella se fue ya en la high school o sea se alcanzó a graduar de la private school y cuando llega al magnet de medicina se da cuenta que estaba en desnivel con los que venían de magnet entonces se tuvo que poner al día y eso fue un pequeño sufrimiento un reto no muy pequeño claro un reto un reto porque la capacidad la tenía pero no venían preparadas no le exigían en el private o me imagino que pasa lo mismo en las escuelas de barrio entonces como he ido aprendiendo de eso dije no vamos a dejar que Julián se gradúe de un private school entonces que hicimos lo sacamos en grado 5 y para no cometer el mismo error en middle school rápido como sabía que venía con capacidades porque acá era el niño top entonces dijimos se está perdiendo en grado 6, 7, 8 googleamos cuál era el magnet número 1 de middle school todos los niños que llegaban a mi escuela preparados venían de una escuela específica y en esa que es el número 1 y la número 10 dentro de los Estados Unidos que está aquí en Las Vegas y la gente no tiene idea ¿cuál? High Park la gente no tiene idea ¿por qué? porque está en un barrio que uno dice es Valley View al lado del Middle Small nadie se va a imaginar la escuela ya se está cayendo en pedazos y la gente no se va a imaginar que el nivel educacional está aquí dentro de la academia arriba correcto cuando ella dice dentro de la academia estamos hablando del magnet porque es escuela pública pero adentro hay un programa de magnet adentro del neighborhood adentro hay un plan magnet pequeño donde esos niños son tratados como los dioses o sea les exigen mucho mucho son mira la mayoría te puedo decir que son asiáticos y son hindús asiáticos hindús y esa es la competencia entonces no hay mucho americano no vas a ver niños de pelo rubio ahí no ni mexicanos ni mexicanos y muy pocos muy pocos pero hay y es más me atrevo a decir que creo que hay más mexicanos que americanos no son tantos pero si hay cinco mexicanos o latinos digamos latinos porque ahí está mi hijo hay un argentino y tres mexicanos por ejemplo pero el resto es full full orientales orientales pero la gente no sabe esto y cuando caroline me empieza a decir mamá todos vienen de ahí y vienen con vienen con unas capacidades impresionantes entonces dijimos ok rápido hay que actuar y Julián lo tuvimos que preparar entre el grado cinco y el seis todo el verano le dieron así matemáticas y lo empezaba él estuvo estudiando ese verano para llegar al nivel y ya de ahí después se fue por un tubo o sea lo que vino después ya nunca fue el número uno ¿qué va a salir? ¿qué profesión quiere el tema? ¿qué es lo que crees tú que quiere? él depende porque él también le gusta la política la ley o sea la ley pero por el lado político no por el final le gusta eso también le gusta bueno la arquitectura la geología o sea es que todavía es niño entonces tiene tiempo va a explorar lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? que a donde me ve a mí con gente y haciendo todas esas conexiones le está gustando eso también a pesar de que él tiene una él es bien reservado y bien callado y bien respetuoso él es como exacto dos mujeres que hablan dos mujeres que hablan correcto lo que pasa es que el esposo no apoya sí 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 él es como un viejito chico entonces él tiene alma vieja el niño tiene 14 años ahora él tiene alma vieja es como sí por ejemplo cuando está con mi papá escucha él es como se adapta con una persona mayor con una persona mayor él es como un viejito exacto en un cuerpo de niño entonces tiene la madurez para escuchar para hablar para hablar con tranquilidad nosotros somos más aceleradas nosotros somos más terremotos entonces pero bueno vamos a ver cómo cómo nos va a ir pero es importante ¿no? él tiene la posibilidad de haber nacido en este país exacto exacto muy pocas personas que nacen en este país chicos jóvenes porque te digo aprovechan lo de este país eso eso es súper importante y aparte yo creo que es muy importante que aunque nacen aquí bueno tus hijos hablan español aparte aparte hablan el español lo hablan muy bien no yo por ejemplo he convivido muy poco con ellos dos pero el tiempo que he convivido con ellos es en ninguna vez me hablan Spak English ninguna vez el Spak English el Spak English nunca nosotros le decimos a esos niños los yo sabo niños porque yo sabo yo sabo eso sí lo que dice Marichu es súper importante yo me preocupé de que fueran niños educados y los niños educados siento que si vienen de familias latinas tienen que sentirse orgullosos de a dónde vienen por lo tanto el español tiene que ser un español perfecto y a pesar de que Caroline como viajaba todos los años a Chile a ver a mis padres que viven allá a sus abuelitos eso me ayuda entonces claro y ella tiene un español perfecto pero yo igual hice que perfeccionara su español estudiando en todas las high school la gramática y por eso tiene un español donde ella además en este minuto podría ser traductora de la corte el otro día en otro programa radial habían dos políticos y hubo una muchacha que estuvo de traductora pero se cansó entonces Caroline le dijeron y Caroline estuvo de traductora y lo hizo súper bien o sea a lo que voy es que yo siempre les dije que una persona que habla dos idiomas perfectos vale por dos el que habla tres idiomas perfectos vale por tres y cuando digo perfecto es porque ellos tienen la capacidad de hablar bien el español no comparto cuando esas familias latinas donde los muchachos no quieren hablar yo no sé si se avergüenzan del español o qué posiblemente se avergüen correcto y la verdad al contrario yo aquí siempre venían mis padres de Chile y Caroline tenía cinco años y andaba traduciéndoles en el Walmart entonces siempre le dije es muy importante que sepas traducir porque puedes sacar de aprietos de apuro a alguien a algún mira ahora a un político le tocó o sea tú no sabes a quién puedes ayudar gracias y aparte bueno pues sí es importante no nada más el saberlo hablar pero también el leerlo el escribirlo correcto realmente saber el español porque muchas personas nomás es como que lo entienden pero también no lo hablan es otro problema es otro problema es así como mi hija tenía 12 años vino acá la la mujer que hizo la documental de ese movimiento de las carpas rojas y mi hija fue la que hizo la traducción mientras le hicimos la nota acá en la radio mi hija tenía 12 esta mujer que viajó por todo el mundo todos los años para el cumpleaños mi hija recibe una postal de ella porque dice que nunca se va a olvidar que era una cosa chiquitita paradita al lado de ella y que le tradujo traducido desde el español al inglés y desde el español exacto muy importante si al igual yo con mi hija cuando yo me vine para acá mi hija tenía 5 años ella pues empezó en México lo que es el pro kinder y cuando llega aquí al kinder tuvo que repetir un año más porque ella no quería hablar en inglés entonces se le hizo muy difícil y cuando lo agarró que ella empezó a hacerlo le dije regla en mi casa número 1 aquí se habla puro español y entonces gracias a eso mis hijos hablan el español también aunque me dicen por eso tú no aprendiste rápido el inglés no me importa yo me sé de entender con la gente correcto pero ellos es súper importante para ellos es muy importante porque ellos son la primera generación en el fondo nosotras ya no son ellos first generation que le llaman entonces ellos ellos son los que tienen que hablar perfecto los dos idiomas otra vez el evento de mañana el evento de mañana Sammy Davis Junior Festival Plaza de 2 a 9 de la noche actividad cultural chilena comida chilena si van a ver tacos van a ser tacos de churrasco chilenos y recuerden traer sillas ah eso no lo había dicho muy importante por favor que lleven su propia silla porque porque es un parque o sea es un anfiteatro parque pero con el concepto de parque entonces no hay sillas son brillas para el sol no creo porque hay un hay un de hecho en un es como que da la sombra después ese mismo anfiteatro da la sombra y también tiene una U completita de pura sombra o sea la verdad no es necesario porque el tiempo sea lindo que no sea tan ventoso como hoy ojalá que no haya viento si sé que mañana va a estar una temperatura muy buena porque 87 87 maravilloso mira si el universo nos ha matado todo nos ha mandado los auspiciadores nos ha mandado los cocineros nos ha mandado danzas de chile de yuta nos ha mandado los artistas los artistas los artistas han sido sumamente importantes porque ok ahí estamos nosotros carolina no te preocupes nosotros vamos a estar ahí cooperando o sea y no son chilenos no son cantantes chilenos o sea son cubanos mexicanos eso se agradece desde el fondo del corazón como no voy a estar agradecida o sea los auspiciadores también los auspiciadores o sea ahí no hay no hay no hay chileno no 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 hay chileno creo que uno que otro pero el resto tú sabes mexicano mexicano pero si hay chilenos que nos están escuchando vénganse acérquense sí claro para que apoyen un teléfono donde comunicarse con ustedes cualquier cosa sí puedo dar mi teléfono yo siempre lo contesto siempre contesto el teléfono y si no lo contesto devuelvo el llamado quien es siempre pero igual sería interesante que te manden un mensaje un mensajito porque vas a estar atareadísima mira de hecho venía venía en camino y me llama un muchacho chileno que gusta hablar con ustedes señora y yo le dije déjame que después te devuelvo el llamado porque no sabía quien era un chileno que quiere estar en el evento con Royal Prestige o sea cuando yo le había ofrecido a una señora mexicana y justo ella se va a San Diego le dije mira se dio perfecto entonces 702-810-6884 702-810-6884 ese es mi celular yo lo contesto siempre bueno y yo te tengo un regalo para tu evento te voy a regalar tickets para que los sortees ok son para que vayan a ver a los que les guste el fútbol ah mira el soccer si el soccer son para que vayan a ver Las Vegas Live cada ticket es para dos personas perfecto entonces aquí tienen las fechas de cuando los pueden usar solo una vez se puede usar pero tienen diferentes fechas ah que bueno entonces las fechas son mayo 27 que es la próxima semana junio 11 junio 24 julio 2 y julio 27 ah que hay una alternativa van a ser este prácticamente 8 tickets que vienen siendo para 16 personas perfecto y justo vamos a tener una rifa mañana así que tenemos un par de regalos gracias muchas gracias se agradece todos se agradecen sí algo más que quieran aportar pues tú ustedes bueno yo quiero decir que vengan a disfrutar y a llevarse parte de nuestra cultura va a haber comida rica de vidas ajá sí también vamos a tener tragos chilenos como nuestro pisco sour que es como el margarita de los mexicanos exactamente pero este está hecho con pisco les va a gustar también vamos de acuerdo cuando estuvo en Viña del Mar los mariscos los mariscos bueno vamos a tener a Marlene Healthy Catering si vamos a tener a Marlene que ella es peruana pero hace un ceviche espectacular riquísimo ella va a estar con toda la comida más fresca más fría también vamos a tener a la señora Rosario con las empanadas chilenas que son de este volado de gigante empanadas empanadas nunca tocan empanadas chilenas son grandes una pregunta la comida y las bebidas se van a vender allá se van a vender allá toda la comida se vende bueno ella también va a tener sándwiches chilenos y también vamos a tener a churrascaso que se llama que es la noche de Sammy el food truck que se acaba de inaugurar churrasco todo lo que es con carne completos que son los hot dogs estilo chileno correcto de todo ¿cómo son los hot dogs estilo chileno? estilo chileno son con palta palta mayonesa tomate a veces le ponen un poquito mostaza y la palta es el avocado yo vi la cara porque ese es el guacamole el guacamole y también va a estar la señora patricia o los dulces alfajores dulces chileno dulces chileno por eso alfajores ¿cómo se llama? ay todo lo que ¿y cómo es que van a manejar lo de la comida? ¿van a estar rindiendo tickets? ¿o cada puesto va a tener cada puesto va a tener su precio cada puesto va a tener sus cosas su precio y tú vas a poder elegir qué es lo que quieres comer en ese minuto y si estás disfrutando porque esto va a ser algo familiar esto va a ser un festival esto es lo que quiero que sea un festival y va a ser familiar entonces puede estar disfrutando después te dan hambre te dan ganas de comerte un dulce te va a comprar un dulce chileno tiene berlines también ella va a tener berlines o sea son grandes son ricos chorrean así ricos la verdad la comida lo que pasa es que yo me he dado cuenta como tengo muchos amigos y amigas mexicanas les gustan las cosas chilenas me he dado cuenta entonces en ese aspecto no vamos a tener problemas ya lo sé ya lo tengo comprobado que problemas no va a haber así que dije esta vez no tacos no burritos lo siento es una fiesta chilena se tienen que acomodar a lo que nosotros vamos a ofrecer carepano listo una vez más una vez más el festival las puertas se van a abrir a las 2 de la tarde nuestros expositores van a poder llegar desde la 1 en adelante entonces a las 2 de la tarde se abre la puerta Sammy Davis Jr. Festival Plaza que está ubicado dentro de Lorenzi Park Carolina y yo y otra gente que nos va a ayudar vamos a poner unos carteles unas banderitas chilenas para que no se pierdan por si que andan medio perdidos pero esto es en Washington entre Rancho y Valerio o sea súper fácil pero la entrada no está por bonanza no, no, no la entrada está hacia el Festival Plaza a Sammy Davis Jr. que es un anfiteatro con un para que no crean que van a ir al parque no, no, no van a ir correcto está junto nos van al parque el parque tiene un lago bien lindo pero nos van al parque van al Festival Plaza que es donde va a ser el show donde hay un escenario está un poquito ubicado en la parte de atrás en la parte de atrás entonces nosotros vamos a poner banderitas chilenas y cartelitos para que no se nos pierdan porque es primera vez que se hace un evento chileno ahí siempre se han hecho eventos mexicanos pero el chileno no está acostumbrado entonces nunca se ha hecho un evento grande ahí entonces para que sepan va a estar indicado no va a haber problemas para llegar para cualquier cosa me llaman 702-810-6884 702-810-6884 toda la suerte del mundo mañana ajá y muchas gracias hasta el minuto ha salido todo maravilloso yo agradezco el apoyo de todas las nacionalidades de todos los mexicanos cubanos de toda la gente y bueno ahora pedirle a todos que vayan a disfrutar y obviamente a la comunidad chilena va a quedar feliz con este evento porque es primera vez que se hace un evento de esta magnitud gracias ¿algo? no yo creo que en realidad ella lo dijo todo Seminavis Junior Festival tú pasen en Northern Seaport de las 2 de la tarde en adelante ya saben ahí los espera la organización chilena para que asistan todos así es que ayúdenos a compartir el video para que pueda asistir más gente y ella pueda lograr su cometido ¿verdad? invité a personalidades y la consul también me dijo yo quiero estar ahí yo voy a ir también así que súper bien eso me encantó así es que bueno pues muchísimas gracias por venir a compartir este es un honor tenerlas aquí gracias a ti Marichurín y pues ya sabes que aquí está tu casa así es que para que cuando gustes el programa está abierto y pues aparte que es también para toda la comunidad ¿no? para que de eso se trata de que entre nosotros nos apoyemos unos a otros para que todo esto vaya creciendo y cada vez sea mejor así es que pues muchísimas gracias nos vemos la próxima semana si Dios quiere quiera Dios y así nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Vista al Futuro y de conducción Marichur y Escobedo por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Shin Shiri desde Las Vegas, Nevada para el mundo ¿no? ¡Gracias!